Hace ya unos años hice un proyecto para la universidad. Ese proyecto lo subí a YouTube. A partir de ese momento, mi vida cambió. De la mano de ustedes me he convertido en YouTuber. He hecho una turbina, un submarino, he fundido, he hecho bicimotos, pero ahora... Voy a restaurar un bocho. Así que quédense conmigo, vamos a vivir esta experiencia mano a mano. Quiero que lo vivan conmigo, quiero que sientan toda esta experiencia tal cual yo la he vivido. Mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video que es restauración desde cero de bocho. Yo estaba muy animado y lo estoy, me siento muy 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 contento y ya lo tenía desde hace tiempo, muchas ganas de poder iniciar este proyecto. Antes que nada, quisiera también darle las gracias a Toron24k, que es un suscriptor de mi canal, que es la primera persona que se ha unido al canal. Su verdadero nombre es Eduardo BC. Y Eduardo, muchísimas gracias, de verdad te lo digo en serio, muchas gracias por ese apoyo. Te voy a dejar aquí las imágenes de un pequeño obsequio que quiero darte en agradecimiento a que te hayas unido al canal. Y bueno, vamos a verlo. Ya que también te gustan las bicimotos, Eduardo, bueno, este trofeo es para ti. Si alguien más quiere unirse a mi canal, aquí en la parte de abajo pueden encontrar el link para poder unirse al canal y gozar de diferentes beneficios, allá abajo lo pueden ver. Y bueno, uno de los beneficios, por ejemplo, es poder poner tu nombre en cada uno de mis experimentos. Así que en el bocho va a estar ahí escrito Eduardo BC, en algún lado todavía no sé muy bien en dónde. Así que amigos, quédense conmigo a ver todo este video, todo lo que es esta primera parte de bocho. Quiero que vivan conmigo todas estas sensaciones, cómo lo he vivido. Así que sin más, amigos, yo soy Daniel Paz, vamos a ver este video. Ya estoy acá, listo para recoger el bocho. Lo voy a tocar ahorita a Raptor, ya lo compré. Buen Raptor. ¿Cómo están? Ya vine aquí a recoger el bocho. Se va para el nuevo proyecto, esperemos que sea algo bastante padre. Se va a rifar este muchacho, se va a rifar. Ya. Aquí tenemos endosando la factura. Muchacho. Pues bueno amigos, ya me voy, ya hicimos documentación, ya hicimos todo. Aquí se encuentra Eri con su mami, que ya se despiden del super bocho. Ya se va, ya se va. Gracias. Así que venga. Nos da gusto que te lo lleves tú. Muchas gracias. Es lo principal que va a quedar en buenas manos. Muchas gracias. Así será. Ya con el bocho en casa, empiezo a ver todos los detalles que tiene. Tiene muchos detalles en carrocería, en los vidrios, en la pintura, en varios lados. Pero bueno, también he de decirles que para tener este bocho, tuve que dejar ir cosas. Cosas importantes para mí. Bueno, último día conmigo, se va. Mucho cariño a esta bicimoto, porque fue la bicimoto con la cual empecé con las bicimoto's. De hecho, más bien, tiene una historia especial, porque cuando recién la compré la bicicleta, venía saliendo de un problema físico bastante fuerte, donde perdí todo, todo, todo económicamente. Tenía mi coche en ese entonces, que era un Chevy, y hubo que venderlo para poder pagar tratamientos. Y bueno, al final me quedé sin nada. Y un tiempo después, después de estarme recuperando poco a poco, dije, bueno, voy a comprarme una bicicleta para poder moverme, aunque sea, ¿no? Porque ni de broma tenía ni para una moto, ni para un coche, ni nada, ¿no? Entonces, me compré esta bicicleta, Huffy Parkside. Y al principio no conocía de las bicimotos, después me enteré de la existencia de las bicimotos. Y precisamente, bueno, esta fue la primer bicimoto que armé, a la que le metí el primer kit de motor. Pero, siguiente momento triste, hoy es el día, hoy se van mis cuatro tiempos. Es la única forma de poder sustentar este tipo de proyectos. Me siento muy contento, muy orgulloso de donde llegué, en esto de las cuatro tiempos del momento, porque no sé si en un futuro algo haré, seguro sí. Pero me siento muy contento, muy, muy, muy contento, una gran compañera. Que se va, pero ahora sí que se queda en mi memoria. Pues, pues, un día triste. Un día triste porque se va, pero, bueno, que todo sea para bien, ¿no? Y no haremos cuatro tiempos. ¡Uf! Venga. Varias cosillas, hay varias cosillas que siento que tiene el bocho mal que hay que arreglar. Pero, bueno, empezando por el encendido... Venga, creo que hay que revisarlo, vamos a checarlo. Vamos a sacarlo. Las ventanas, porque se le zafa la manija de las ventanas. Y ahorita está haciendo un buen de calor. Así que, tengo que colocarla en la ventana. ¡Listo! Venga, vamos a divertirnos. Esta tampoco es que tiene este cierto movimiento en donde el coche no hace nada. O sea, aquí no estoy moviendo las llantas para nada. Entonces, esto te saca un poco de onda. O sea, porque cuando vas conduciendo, siento que es como un punto muerto, por así decirlo. O sea, tiene este cierto movimiento donde no hace nada. Entonces, cuando siente que ahora sí ya es momento de moverse, siento que vas como con el coche así. Es algo que tengo que checar luego. Y eso también. En momentos, es que la caja, de hecho se siente, o sea, cuando mueves así la palanca, se siente como que está floja. No es como decirlo. No la caja tal cual, sino esta parte de la transmisión. Pero poco a poco lo iré arreglando. Y es que esa parte donde... Por ejemplo, hay veces que quiero meter primera y les digo, se mete reversa. No pasa siempre realmente. Pero pasa. Otra cosa que también quiero probar es la aceleración. Digo, no sé qué esperar, pero venga. Ok, salió voleando la palanca de las ventanas que la vamos a poner acá. No acelera nada mal, siento yo. Siento que la caja está en un punto donde por poquito metes reversa, por poquito metes primera, por poquito metes segunda. O sea, tienes que ser como que muy certero, pero tiene que ver algo con el funcionamiento. Te estoy seguro que algo voy a encontrar, digamos, flojo por dentro. Aquí voy a dar la vuelta y vamos a probar de nuevo la aceleración del boche. Es que algunas cosas salen volando. Ok. Está divertido, está divertido. Como me encanta este tipo de ventanitas, digo, yo que nunca había tenido un bocho, se me hace algo curioso, no sé. Bonito, bonito. Porque bueno, bien puedes tener la ventana cerrada y aquí pues te entra un poco de aire. Porque además, digamos, si lo pones al máximo, como que el aire se redirige bien hacia ti. Entonces es una muy buena forma, creo yo, de ventilar el habitáculo. O sea, me parece muy bueno, me parece muy muy bueno. De verdad que parece una mera tontería, pero estas ventanitas que están acá adelante, te avientan bastante, bastante aire. O sea, si la pones en la posición adecuada, de verdad que sí, te dan muy buena refrigeración. Se los digo porque al principio, mi primera impresión cuando me subí al bocho, dije, es un coche que por dentro se calienta mucho. Pero con estas ventanitas, no, te quitas de ese problema totalmente en lo absoluto. Muy muy buenas, me gustaban mucho. Venga, es momento de desarmar todo el bocho. Mientras desarmo el bocho, amigos, he de decirles que este no es mi inicio con los automóviles. Anteriormente ya había realizado algunos proyectos con algunos autos, como este Chevy Pop 2001. Chéquense cómo estaba antes y cómo quedó después de su restauración. En aquel entonces no acostumbraba realmente a grabar para YouTube, pero he conservado algunas imágenes. Este auto, el Fiat Palio de un amigo, este coche fue pérdida total. Mi amigo me dijo, bueno, ya realmente ya no hay nada que hacer, así que si lo quieres desarmar, así que no desaproveché la oportunidad. Desarmé todo, todo el motor. Y bueno, pueden ver aquí el trabajo de restauración que hice. No son piezas nuevas. Realmente todo lo desengrasé, lo volví a pintar, le di su mantenimiento. Y la verdad es que el resultado quedó bastante, bastante bien. Fueron tiempos muy bonitos. Acá podemos ver cómo está el motor en la sala de la casa. Y bueno, ahí le iba poniendo partes. Acá podemos ver cómo se veía antes y el después, cuando ya quedó totalmente reparado. Un proyecto muy bonito. Otro proyecto fue el de este Stratus 2001, que era de mi madre. Y bueno, también quedó muy bien este trabajo. Regresando con el bocho, empiezo a desarmar todo lo que es la parte del motor. El motor del bocho o Volkswagen Sedán es un motor tetracilíndrico, es decir, que es de cuatro cilindros en una posición trasera longitudinal. Es un motor Boxster con cilindros opuestos y su refrigeración es por aire forzado. Los motores de los bochos pueden variar en cilindrada dependiendo el año del cual sea tu bocho. Pero este, al ser un bocho del 91, tiene un motor 1.6 o 1.600 centímetros cúbicos. Este motor 1.6 litros cuenta con 50 caballos de fuerza. Este es un auto que ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Y es que el bocho tiene una gran, gran, gran historia. Y es que para poder entenderlo y vivirlo, tenemos que remontarnos al pasado. Vamos a remontarnos a épocas cercanas al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el bocho está muy ligado, sumamente ligado a un personaje. Un personaje bastante peculiar. Esta es una historia que comienza en Alemania y termina en México. En 1933, Adolf Hitler le encarga a Ferdinand Porsche construir lo que le llamaría el auto del pueblo. Este encargo tiene unas especificaciones bastante severas para Ferdinand Porsche. Como por ejemplo, el auto tiene que viajar 100 kilómetros con solo 7 litros en el tanque. El auto debe ser fácil de usar para poder llevar a dos adultos en la parte delantera y a tres niños en la parte trasera. Debe ser fácil de manejar, fácil de reparar, fácil de construir. Bueno, una serie de cosas bastante intensas. Como dato curioso, aunque el escarabajo nace de Adolf Hitler, realmente Adolf Hitler nunca aprendió a conducir. La primera versión de escarabajo, que era el KDF Wagen, estaba solamente disponible en azul grisáceo. Y de hecho, las primeras unidades solo estuvieron destinadas para la SS alemana. Posteriormente, en 1943, se vendieron alrededor de 150 mil unidades en Alemania. Y aunque la historia del bocho parece que a estas alturas está yendo todo perfecto, se viene la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, los bombardeos. Tres cuartas partes de la fábrica de Volkswagen han quedado destruidas. El bocho parece haber quedado totalmente perdido. Además de una Alemania devastada. En 1946, los aliados necesitaban un medio de transporte durante la ocupación. Así que le encargan la tarea a Ivan Herz de reconstruir la fábrica de Volkswagen. Y ocupan a los soldados alemanes capturados durante la guerra como mano de obra. Para 1950, el escarabajo ya estaba bastante comercializado en Europa. Y para 1955, se creó Volkswagen de América en Estados Unidos. Y no fue hasta 1960 cuando se crea la planta en México de Volkswagen para el escarabajo. El escarabajo desde sus inicios hasta lo que fue 1955 no tuvo realmente grandes cambios. Pero de 1960 a 1970, el escarabajo tuvo un gran desarrollo en motor, suspensión, carrocería. Hasta que llegamos a una parte clave en 1978, cuando en Alemania se produjo el último escarabajo. Todo para ser reemplazado por el nuevo Golf. Sin embargo, México y Brasil continúan produciendo el bocho. En México durante los 80 y la mayor parte de los 90 se ocuparon como medio de transporte taxi. Poco a poco, todos los bochos que en algún momento fueron taxi acabaron. Algunos en deshuesaderos, algunos otros acabaron en manos de particulares. Sin embargo, en México se seguía produciendo el bocho. Por lo cual el bocho tiene un lugar especial en el corazón de todos los mexicanos. Ya que durante mucho tiempo el bocho ha sido un clásico, además del medio de transporte de muchas familias mexicanas. Incluso, en algunas familias ha llegado a ser hasta una especie de tradición, donde generación tras generación, todos han tenido bochos. Y he conocido varias personas en las que me dicen, mi abuelo tuvo un bocho, mi papá tuvo varios bochos, yo he tenido varios bochos. Bueno, se vuelve una cosa realmente especial. Vamos a llegar a un punto en la historia bastante clave, que como les había comentado, termina en México. En el año 2003. En México, en el año 2003, se finaliza la producción mundial del bocho. Y bajo una cálida despedida al son de música de mariachi, se le da el adiós a este icónico automóvil. Con una producción mundial total de 21.529.464 bochos, de los cuales yo tengo uno. El Volkswagen Escarabajo, bocho, sedán, tipo 1, como lo quieran llamar, da su fin. Y es reemplazado por el Volkswagen Beetle o New Beetle. El New Beetle, si bien conserva varias de las líneas que tenía el bocho original, en realidad ya es otro automóvil. Ya es un auto con tecnología más actual. Y es un auto que bien, ya tiene el motor delantero, ya tiene refrigeración líquida, ya tiene frenos de disco, ya tiene bolsas de aire. Bueno, ya es otro vehículo totalmente. Y habiendo visto un poco de historia, continuemos con el proyecto. Amigos, regresando con el bocho, puedo ver aquí que las puertas están descuadradas, no las puedo cerrar muy bien que digamos. También en el fondo del bocho, en el piso, puedo ver que hay unas grietas bastante fuertes, las cuales las voy a rellenar. Ocupo una espuma que se llama espuma de poliuretano para poder rellenarlas. La espuma de poliuretano, una vez que se seca, es bastante fácil de trabajar. Y vaya que agradezco que haya cosas fáciles de trabajar, porque por ejemplo aquí, me acabo de machucar bastante fuerte por querer quitar una tuerca que ya lleva tiempo de no poder quitarla. Amigos, quiero aclarar que este bocho, quiero que tenga mi propio estilo. Sé que hay varios estilos de bocho, sé que hay varias tendencias, de las cuales más adelante, en el segundo video, hablaré acerca de todas estas tendencias. Pero no pienso seguir ninguna de las tendencias al 100%. Quiero que este bocho me guste realmente a mí, quiero que sea muy mi estilo. De hecho, para escoger el estilo del bocho, primero hay que dejarlo bien mecánicamente y funcionalmente. Así que bueno, aquí por ejemplo, voy a quitar las puertas del bocho porque quiero hacer algo especial. Voy a hacer que las puertas se abran al estilo Koenigsegg. Aquí les muestro brevemente cómo será la apertura y el cerrar las puertas del bocho. Cuando traje el bocho a casa, me di cuenta de algo muy importante. Cuando te das cuenta a detalle en la carrocería, me di cuenta que había muchas partes en las que sobresalían, digamos algo así como unas bolas se puede decir, como de pintura. En algunos lugares era lo contrario, estaba bastante sumida la pintura. Así que venga, dije voy a emparejar todo esto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a desarmar todo el bocho por completo, lo voy a limar en su totalidad y al final, ahora sí, con un proyecto, digamos, limpio, voy a rezanar y después voy a pintar. Y es que para poder trabajar el bocho, realmente necesito que el bocho esté bastante limpio. Y vean todo lo que le he sacado en cuanto a tierra. De todos estos años, no olvidemos que es un coche del 91 y bueno, realmente le quité bastante, bastante suciedad. Para trabajar de una manera más ordenada, decido poner algunas piezas del bocho momentáneamente en la azotea de mi hogar. De esa manera, bueno, puedo trabajar en el chasis del bocho sin que me estorben todas las demás piezas. Y bueno, ya viéndome organizado, ya puedo trabajar con más tranquilidad en la carrocería. Ha sido un trabajo de todo, 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 todo el día. Todo el día de estar, digamos, en esta parte fuerte, de estar limando, de estar haciendo muchas cosas. Paso siguiente, voy a quitar el tanque de gasolina. Una vez que le he sacado toda la gasolina, también retiro el flotador, el cual, bueno, indica el nivel de gasolina que tienes en el coche. Pero si quiero almacenar el tanque de gasolina, primero tengo que desgasificarlo. Para desgasificar lo que se usa, bueno, hay varias formas, pero vaya una de ellas, es usar los gases de combustión de otro coche o de una bicimoto, inclusive puede llegar a ser. El punto es que vaya, por dentro se llene de los gases de combustión, de producto del coche. Y hasta en el momento en el que se sienta bastante calientito el tanque, pues prácticamente ya no hay un tiempo enestimado. Simplemente es un proceso hasta que el tanque más o menos sienta caliente. Ahorita en este momento ya se siente tibio, no se siente caliente, caliente. De hecho apenas llevo pocos minutos, llevo unos 5 o 6 minutos. Entonces, bueno, a esperar un poco más, en el momento que esté ya un poquito más caliente, ya lo quito y listo. Tanque desgasificado para que, bueno, también se pueda almacenar con más seguridad. También por si se necesita hacer algún trabajo de sobladura, que esté cerca, que bueno, no lo voy a hacer en el tanque. El tanque de hecho por eso ya está fuera, para poder trabajar en la parte de la carrocería por separado. Pero vaya, por si acaso se llegase a necesitar algún tipo de reparación directamente sobre el tanque, bueno, pues ya estaría desgasificado. Ya se siente un poquito más o menos caliente, no demasiado. ¿Cómo saber si las llantas de tu coche ya dieron de zinc? ¿Cómo saber si todavía les queda tiempo de vida o si no? Pero, si ustedes buscan en las llantas, no necesariamente porque todavía tengan lo que se le llaman los dibujos, quiere decir que todavía está buena. Más bien, hay que buscar la marca que pone el fabricante en donde te dice si tu llanta está buena o no. Y si la buscamos, por ejemplo, en mi caso está aquí. Todas las llantas lo tienen, es estos pedacitos de goma que están así como en línea y los pueden encontrar en todas las llantas. Ahorita podríamos buscarlo en otro tipo de llanta. Y bueno, ¿esto por qué es? Esto lo pone el fabricante. El fabricante te dice, cuando llegues, cuando tu caucho se vaya desgastando, 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 pero cuando llegues a esta marca, el fabricante te dice, cámbiala. Claro, ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Habrá quien de plano definitivamente se termine totalmente la llanta y creen como los slicks. Los slicks son las llantas lisas, que son para competencias, son de carreras. Los ocupan muchísimos coches de carreras y los slicks son neumáticos lisos, que solo sirven cuando hay piso seco. Cuando tiene piso mojado, un slick no te sirve de nada, patinarías. Porque precisamente estos dibujos están hechos precisamente para desviar el agua y que pueda haber una fricción, una tracción entre tu llanta y el piso. Así que, bueno, los slicks son esos, son neumáticos lisos, pero están hechos para eso. O sea, los neumáticos slicks desde nuevo son lisos y tienen una capa bastante gruesa y hay de diferentes compuestos. Hay de rápida degradación, de baja degradación, todo dependiendo en la pista, lo que quieras hacer, el tiempo por vuelta o una carrera. Pero son neumáticos con un tipo de goma, un compuesto especial para eso. O sea, están lisos para un propósito en específico. Pero si este lo llegamos a poner liso, el compuesto no es precisamente el ideal. Además puede que por el desgaste ya esté agrietado. Y si lo llegamos hasta el punto más liso, de todas maneras nos quedaría una capita de nada antes de que el neumático explote. Por una pinchadura, vaya. Entonces, no por llegar a un neumático liso quiere decir que vas a tener un neumático de competencia, no. Es por eso que tenemos estas marcas y como ya les digo, nos las incluyen los fabricantes y nos dicen, Bueno, hasta aquí puedes ocupar tu llanta, todavía sirve. Pero si ya este pedazo de goma llegase a donde está esta marca, el fabricante te dice, ¿sabes qué? Cámbiala. Y bueno, es por seguridad, amigos. Así que bueno, pueden revisar sus llantas. Pueden ver más o menos cuánto les queda todavía de vida a sus llantas. Estas llantas están bastante buenas. Se les nota todavía que están bastante lejanas todavía de la ranura. Y bueno, de esa manera pueden checar cuánto les queda de vida a sus llantas. Amigos, no se vayan a perder la segunda parte de este video donde nos vamos a meter ya de lleno en la carrocería, en la estética, en el motor, en el funcionamiento, en los interiores. Vaya, se viene una serie de cosas que quiero mostrarles. Así que no se vayan a perder la segunda parte de este video. Amigos, si les ha gustado este video, por favor, denle un pulgar arriba y por favor, compártanlo con sus amigos. Ya que esto me motiva muchísimo para poder seguir creciendo en YouTube. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que puedas ver todos mis proyectos y activar la campanita para que te llegue la notificación una vez que suba los videos. De igual manera, si quieres que tu nombre aparezca en mis experimentos, te puedes unir al canal. Con lo cual, hay varias ventajas, pero bueno, una de ellas es que aparezca tu nombre en mis experimentos. Amigos, yo soy Daniel Paz y nos veremos en el siguiente video.